Así que, ¿los sueños se cumplen o no? ¡Sí! Tardan un poquito, tardan 20 años, no creen que de la noche a la mañana lo llegue, pero sí se hace. ¿Ok? Han Solo, dicen que no hay Han Solo sin... ¡Sí! ¡Sí! Chewbacca, no Chewbacca. Sin Chewbacca. Tenemos a Chewbacca aquí en Panamá que nos ayude el día de hoy para hacer una escena entre Han Solo y Chewbacca. ¡Chuy! Vamos a hacer una escena entre Han Solo y Chewbacca, ¿listos? ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vamos al alcohol milenario! Yo dije un Chewbacca, te parece perro, ¿no Chewbacca? ¿Estás vacunado por lo menos? ¿Qué me lo dice? ¡Chuy! ¡Vamos al alcohol milenario! Me salió bonito eso. ¡No, Chewbacca! ¡No es momento para eso! ¡Conécta libre propulsor! ¡No, Chewbacca! ¡No es momento para ir al baño! Bueno, está bien, B, pues. Y que la fuerza te acompañe. Pero te limpias el lado oscuro, ¿eh? Porque ahí... ¿Tenemos otro Chewbacca aquí? A ver... ¡Va a haber competencia de Chewbacca o qué? A ver, otro... Un aplauso para él, no me gustó, pero está bien. ¿Otro más? ¡Anda, te dejás solo! ¿Eh? ¿Daniel de Señor Mún? Ahorita lo resalvamos un poquito para el final. ¿Quién más? ¡Ve de Venganza! ¡Ve de Venganza es mi película favorita! ¿Han visto a Ve de Venganza? ¡Sí! Si tuviéramos más... Si fuéramos más como V de Venganza, no tendríamos los gobernantes que tenemos. En México, Panamá, yo sé que están muy bien. ¡Oh, qué guau! Señor presidente... ¡Toca! ¡Ve de Venganza es que dice... Recuerda, recuerda ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición, en el olvido que doy. Y este concierto se lo dedico a la señora justicia. Señor Kennedy, detrás de esta máscara, más que carne. Detrás de esta máscara, yo me veía las ideas. Son la prueba de malas. Siguiente. Músqueda y placate en un chino. ¡Qué buena! ¿Han visto Músqueda y Placate? ¡Sí! ¡Qué buena película! Vamos a hacer la escena, solamente porque lo pidieron. No, no lo traigo preparado, no lo venía preparado. Vamos a hacer la escena en el teléfono, ¿va? Cuando le hablan los secuestradores que los amenazan. Ustedes van a ser los secuestradores, yo voy a ser de admiso. Señoras, imagínense que soy de admiso. No soy. Esta voz no mandó, ¿ok? Vamos a hacer la escena. Cuando termine de decir los mataría, ustedes dicen... ¡Buena suerte! A ver, una prueba. ¡Los mataré! ¡Buenas suerte! Como Good Dog si es doblarlo. El otro Good Dog... ¿Listos? ¿Empezamos? Va bien. Es golpeo por este. Dice así. No sé quién es usted. No sé qué es lo que pretende. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo, es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera. Y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré. No los perseguiré. Pero si no lo hacen, yo los voy a buscar. Los voy a encontrar. Y los mataré. ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! Ahora me busco solamente para que los insultos amenacen un chido. Pero así somos, ¿verdad? ¿No me gusta? ¿Otro personaje más? Gantu. El Capitán Gantu de Alien Stings. ¿Se acuerdan? ¡Sí! Él decía, experimento 626. ¡Qué muy abominación! ¡Buenas suerte grandes! ¿Qué otro personaje teníamos de riquito? ¿Quién? El Oficina. ¡Ah! Para los seguidores de los cabellos del Sobac. Digo... De los caballeros del Sobiaco. El general, quiero decirle que es latinoamericano, por cierto, es chileno. Él decía, es el guardián de los pilares del Pacífico Sur, que decía... ¡Por el poder de las seis bestias! ¡Piquete del veneno de abeja! ¡Garra de oso! ¡Piquete de la del bur! Bueno, me tomo un montón de animales. ¿Qué otro más era el riquito? ¡Garra de oso! ¡Garra de oso! ¡Garra de oso! No me acuerdo de ese día, sé desde el... de... 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 ...Piratas del Caribe. Pero, ¿qué decía? ¡Garra de oso! ¡Garra de oso! si es Disney, no lo tenga, decir nada ¿Quién? Más que la negra de Batman ¿Quién decía más que la negra de Batman? No se acuerda tampoco ¿Qué otro personaje tenemos? Para todos los seguidores de los videojuegos ¿Tenemos seguidores de videojuegos? Es decir, mis amigos Los Gayers Para todos mis amigos Los Gayers tenemos ¿Se acuerdan League of Legends? Ya Ran Cuarto El gran Jarman Cuarto de League of Legends Que dice Por mi madre, el rey Demacia ¿Te gusta mi arma? Pues ven a verla más de cerca En ese mismo videojuego hice a Jax Que decía Va por ti, chico ¿Se acuerdan también? Hice también a ¿Cómo se llamaba este? Que decía Soy el ole de golem También Y hay otros Raiden también Mortal Kombat ¿Se acuerdan de Raiden de Mortal Kombat? Para todos los seguidores de videojuegos de madrazos Dice así Dos frases maravillosas Que dice Debo consultarlo con los dioses antiguos Y Hay destinos peores que la muerte Me acordé ahorita de una serie Que yo hago solamente la introducción Entonces yo las voy a introducir A la serie Y si ustedes se acuerdan del título de la serie La dice Dice así Esta Es una historia ancestral Que ocurrió cuando los mundos humano y espiritual No se habían separado Los caballeros sacros defensores del reino Poseían un poder mágico inmensurable Eran temidos y a la vez venerados Pero existieron siete almas que traicionaron al reino Se desconoce como Los siete pecados capitales Y también por ahí me tocó doblar En una serie que se llama Jiménezum Noyayba Soy el pilar de la roca Yo ve Jiménezum Yo no sé Nada más se la pasa chillando Dicen que va a ser poderoso Pero yo lo que he hecho Le va a estar chillando Y nada más dice Voy a desarrotar Y digo ¿qué? Tengo como rezando por alguien Y ya Pronto Dicen que pronto va a ser poderoso ¿Verdad? Ya quiero doblarme lo que lo juro ¿No les gusta a ustedes doblar? No me digan que la ven en japonés A ustedes les gusta doblar No están aquí No digan que no Y otro personaje Hayan acordé uno que se llama De este Attack on Titans Kenny Ackerman Hola mi padre Creo que sigues igual de enano que siempre Así dice ¿no? Y también otro que se llama My Hero Academy Soy Endeavor Que dice Insideración Prominente Soto Soto Si nos juro que desde chavito tengo esta voz desde los 17 años No chingue Muchas van a decir Ay que chido Pero no Tener esta estatura y esta voz desde los 17 años Yo me decían Pásenle señor No chingue Ya los 17 Mi bote tenía Y ya me decían señor Ahorita que ya soy señor Me llaman bien Pero antes no Hasta aquí vamos bien ¿Algún otro personaje? Sí Lo que de los hombres sé que no chingue Tormenta Vamos por Gepardo y por Gambito Ah Dice En los 90 te lo juro que hice todo También dice Optimus Prime En los 90 Optimus Prime en los 90 que decía Optimus Prime Transformación Autobots Transformense Y Se transformaba ¿Qué más nos tocó en los 90? Ya no me acuerdo Ah bueno Daria Darien de Sailor Moon por supuesto Darien de Sailor Moon que nos decía Darien de Sailor Moon que hasta la fecha de ver a las chicas yo no se porque les gusta tanto Darien de Sailor Moon a ti porque te gusta mi vida es guapo es guapo yo le doy a lo mejor que tiene es la voz muy bien por ti oiga porque yo no se a poco no es cierto serena tirada en el pulso toda madreada llena de sangre y de repente dice quien podrá ayudarme quien podrá ayudarme y no Darien se convierte en el dulcido más y se aparece arriba de un poste ustedes díganme si se los están madreando aquí porque se aparece allá lo necesito aquí a poco no está allá arriba en el poste hasta la capa le muela con esos lequecitos blancos muy propio y su corrida la chingada con una rosa en la mano y dice Serena hasta la energía más hermosa se contamina de energía negativa hazlo ahora Sailor Moon chingadera chingadera esas chingaderas han de ser de cero inoxidable no se claman en el piso verdad que si se claman en el piso la serena toda madrada hasta pierde un ojo así y la otra ay Darien y se levanta y se madrea todos y Darien desde arriba no hace nada nomás le queda diciendo esa es mi vieja no hace nada entonces yo no se para que quieren ahora que lo hicieron la de Sailor Moon Crystal y la 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 ahora tiene unas bombitas que dice bomba de homo en la mierda el poder máximo fíjese todo el poder que tiene el poder no ya me dijeron cual es el máximo poder de Darien el poder del man el poder del man aparte el tiene el poder del amor venga la la paya no tiene dinero no, nada de dinero pero tiene verbo verbo mata carita dicen por allá hasta aquí estamos pero mírense para las seguidoras de Sailor Moon tengo esta frase que les va a encantar mi amor por ti es mas grande que el universo no la escucharon pero la dijo me caso niña ya una chava me dijo una vez estamos filmando los autógramos y me dijo yo no me voy a casar hasta el día que venga un tipo y me diga Mi amor por ti es más grande que el universo Y yo le dije Seis años después Seis años Volví a regresar a la ciudad Y me dijo Le presenta a mi marido Le dije Ah, que no sabía ni quién era Le dije Ha ganado tu marido Está bien Me dijo No se acuerda de mí Le digo No hija ¿Qué pasó? Yo le dije Que un día me iba a casar Con el que me dijera Mi amor por ti es más grande que el universo Y este me lo dijo Nunca Dice Yo nunca se lo pedí Él me lo dijo Cuando nos conocimos Le dijo Hola ¿Sabes que mi amor por ti es más grande que el universo? Y que me caso contigo Y se casaron Fueron felices como dos horas Pero nada más y ya Pero Dicen que están muy felices todavía Nadie está bien para ustedes hasta ahí Pero yo sé que muchos de ustedes Venieron por un personaje muy especial aquí Que se llama Freezer Ok Vamos a ir contando la historia de Freezer para ustedes ¿Está bien? Sí Pero quiero que sepan antes Que yo estudié para maestro de primaria Así que algún día me imaginé Cómo sería Freezer dando clases ¿Se lo imaginan ustedes? Sí ¿Ustedes podrían ser los alumnos de Freezer? Sí ¿Tienes la música, Adiquito? Para que me pongan dando Imagínense ¿A qué hora entran normalmente en clases? 8 7, 8 de la mañana Con este calor de las 5 de la mañana Échale de ahí 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 Más siquiera es una salada de eso a ustedes Lo digo No les preguntaré a uno la tabla del 4 Porque no se la saben Esa no Con esa no aparecería Freezer Esa no es música de hombres Es la música del Goku Música de hombres Imagínense 8 de la mañana Y viene atravesando Desde el universo Sí Sí Viene Vuelen Esa es la anterior La anterior La anterior Viene volando la nave de Freezer A través del universo Sí Viene aterrizando Aquí en Panamá Iba a atravesar el canal Pero no lo dejaron La chica Decía de eso Va a matar Viene bajando Aterriza La escuela Niños héroes Mártires De Patacón Se abre la puerta Va bajando Freezer Poco a poquito Sus patitas Baja Se aparece Y dice Quítate Maldito Que rígola Porque no falta El que le está Cagando la porta Todavía Quítate Todos corren Al salón De clases Se esconden En el salón De clases Y aparece Freezer En la entrada Y dice Que cuando sonaba Esta música Los niños Hasta señaban El cine Porque esta música Venía acompañada De un sonido Muy especial A veces Se acuerdan Ustedes Este sonido Especial Que hacían Te dan Sus patitas Han detenido Yo creo De esas Mendozas De la chingada Y decía Buenas tardes Malditas Malditas abandijas terrícolas De Panamá Buenas tardes Malditas abandijas terrícolas De Panamá Buenas tardes ¿Qué es la hora ¿Qué es la hora que el emperador diga? ¿Qué es la hora que el emperador diga? Cuando yo diga Buenas tardes Malditas abandijas terrícolas de Panamá Ustedes tienen que levantar su mano derecha primero Levantenla Mano izquierda después Dejen de arriba la otra también ¿No sean? Van a decir tres veces Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer Voy a entrar de nuevo Buenas tardes Malditas abandijas terrícolas De Panamá Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer No cabe duda Que el calor a pendeja Dije tres veces Lo que allá atrás no lo hicieron Tienen un punto menos El día de hoy Yo voy a ser su maestro De matemáticas De trigonometría De cálculo diferencial De física pluscuamperfecta De etimología ¿De qué? De neografía También de sabiecer Y en sus grados libres Yo les voy a enseñar Cómo destruir un planeta Este no se lo están chingando Otro Pero primero Guarden todas sus cosas Saquen una hoja en blanco Y un bolígrafo Porque el día de hoy Hay exhalen sorpresa ¿Quién dijo que no? ¿Quién? A mí cuando me contradicen Se me enciende el dedo Y cuando este dedo se enciende Se destruyen planetas Pregúntenle a bellita Ustedes van a decir Que este es un láser Que venden en un dólar Se llama dedito destructor De Freezer Y el que lo dude Que venga para que se lo pruebe Ah, tú lo dudas Ahorita te lo pruebo Vas a ver ¿Qué más yo? Ah, fotos con ellos Fotos con ustedes Dicen Así es Miren Les voy a contar Cómo fue que llegó Freezer A mi vida ¿Está bien para ustedes? Resulta Que en 1990 y tantos Ya había hecho Dragon Ball ¿Qué quieres apagar la música? Ya te vas a hablar Resulta que estaba Estaba ya grabando Dragon Ball Ya había hecho Ya había crecido Y Goku Y las penas paradas Y la mierda Yo ya había hecho A Taopa y Pan Y otros personajillos Pero Llega Freezer Y me dice la madrina Que era la directora De Top Black Que tú vas a hacer A Freezer Y le dije Sí ¿Y ese quién es? Me dijo Es el emperador Del universo ¡Hala! Y es bien poderoso Me dijo Sí Y es más poderoso Que el Goku Me dijo Ajá Yo lo quiero Y entonces Le dije Enséñemelo Y también Freezer ¿No? Y entonces Aparece ¿No han visto que aparece Freezer? Su primera aparición Freezer Una navecita voladora Así como redondita No parece una Hasta como lavadora automática La tenía así Aparece Freezer Así en su navecita Y me dice Escúchalo Ahí me va Que lo escucho ¿Lo han escuchado en japonés? Sí Habla rarísimo ¿Lo han grabado en japonés? Sí Ahí es más como habla Habla así ¡Uy! ¡Qué le voy a ser! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Tú me hablas! ¡Yo me hablas! ¡Chiqueras! Vamos a ese estrés y entonces de repente dice tu moco te sale tu nalga te suda que significa maldito y entonces y como se ríe yo dije así tiene que larga me dijo no en español quiero que suene como un verdadero emperador me dijo y como hablan los emperadores me dijo como si el pedo no le soliera así me dijo dije va ok la vamos a hacer la voz así muy a cambio propia ¿estan listos para grabar? primera aparición de Freezer primera voz ¿estan listos? dedito acá sabón y Dodoria ahí se lo comparten soldado sabón soldado Dodoria es tiempo de destruir un planeta vamos a ver los juegos artificiales Bien desgraciado, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Nosotros sí, pero aquí la Toriyama no, porque aquí la Toriyama ¿qué quiere que se le ocurrió? Una transformación. Y si lo transformamos en Freezer, acabo que el señor nomás dibuja. Su actor japonés lo hace igual que se chingue el mexicano. ¿Por qué? Porque la directora me dijo, ponle otra voz. Y dije, ¿por qué otra voz? No está siendo igual. Otra voz me dijo, ah, y se transforma en una cosa granotota con los huevos bien parados, ¿se acuerdan? Hasta se clava el crin y la chingada se clava. Y de repente me dice la directora, ponle una voz así fuerte. Entonces, antes se reía así. Y ahora se ríe. Es tiempo de destruir a esos malditos Saiyajin. ¿Hasta aquí vamos bien? Dos. Dos. ¿Qué creen que hizo aquí la Toriyama? Otra transformación. Porque el señor nomás dibuja. El japonés lo sigue haciendo igual. Que se chingue el mexicano, ¿ah? Y me dice la directora, otra voz. Ah, ah, ah. Y algo le pasa a Freezer, porque le sale como un tumor en el cerebro. ¿Verdad que sí? Y la boca se le hace así. Las manitas así como de tironosauro, la chingada, así hasta camina. Y entonces se me ocurrió, antes se reía. Y ahora se ría así. Es momento de acabar con ese maldito traidor de Vegeta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Tres. Tres. ¿Y qué creen que hizo aquí la Toriyama? Otra transformación. Ahora le quita los cuernos. Ya está suavecito, así morado con plástico. Ese. Veanlo. Y yo en cuanto lo vi, dije, este se me hace que se fue al Prime Team. ¡Cállate! ¡Cállate! Y le dije a la directora, ¿le puedo poner la voz un poquito más así? Y me dijo, no. No, porque es para mi unión. Y dije, chingada. Y dije, niños, que desde chiquitos ya andan corriendo así con todos los brazos. Yo sé, yo sé, ¿listo? Ella no quiso, pero sí. Que se diera cuenta, yo le puse la voz un poco así. ¿Están listos? Antes se ría. Ya no se ríe. ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, maldito insecto? ¿Hasta acá? Y la frase de frases, que por cierto, esta frase no está en japonés, nosotros la pusimos en español. Se van a acordar. Peloncito así, ¿no? Gokua así. ¡No, basta, príncipe! Y yo. Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas, no es que te voy a matar. Y el otro. ¡Gokua! Y explotar. ¿Ya se acordaron de eso? Todos ustedes, todos ustedes, todos van a ser Krillin. Y yo voy a ser fraser. Pero necesitamos un un Goku. ¿Un Goku? ¿Quién es Goku? ¿Tú? Vente. Vas a gritar fuerte. Ya basta, fraser. ¿Ok? ¿Pero qué les parece si mejor traemos al verdadero fraser? ¿Lo llamamos? ¡Krillin! 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 Yo digo, si lo quieres explotar, no chingue. ¡Krillin! Yo te quiero explotar también. Compadrito mío, te quiero explotar, pero laboralmente, sí convienes. ¡El sepacador Garza! ¿Cómo están? ¿Cómo dicen en las películas, querido Garza? Vine a hacernos un cameo, ¿no? El día de hoy, y yo me meo de estar aquí. Vente, venga. Vente, hermano. Este, no te conseguí un copón más fuerte. No, de atrás. Te lo juro que yo pregunto. Vuelvo que tiene un cameo un poco más parado. ¡Vos no hay! Este no tiene. ¿Veo uno que otro Majiburu? ¡Ah, ya! No, no veo, querido. Aquí hay un Majiburu. Aquí hay un Majiburu. Yo que... Entonces, ¿tú vas a hacer acrílico, Avita? ¡Ah, pues ya te lo sabes! No, yo ya lo quiero hacer acrílico. Pero lo pide tu público. No es mi público, es tu público. ¿Verdad que no es mi público, sino de él? Mi público va a estar mañana. ¡Cri-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. ¿Listo? A ver. Pero primero me tienes... Te tienes que parar en la piedra. Te paro en la piedra. Sí, ok. Con la pata y la piedra. Y luego me haces así y me elevas. ¿Cómo te vas a hacer? No, a ver, Gerardo, no es así. No eres mago. No. Es así. Ah, sí. Así. Ah, sí. Sí siento el poder. Por algo soy director. Sí, entonces... Eres el director del nuevo poder, por cierto. Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas, no ves que te voy a matar. ¡Ya basta, frizzle! ¡Coco up! ¿Que lo hagan ellas? ¿Le hacemos juntas? Vamos a hacerla con ustedes. Ustedes van a hacer los grimmings. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Empiezan? ¿Qué pasa con ustedes? No se muevan, no ven que los voy a matar. ¡Ya basta, frizzle! Y se murió. Se murieron todos. La próxima vez es lo que morirán. No se me la da ni cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, si vas a empezar con tus homosexualidades, yo ya me voy. No, no, no. Ahorita nos seguimos con el capitán. Eso también. Por eso te digo, papá. Ah, ¿qué horas tenemos? ¿Eh? ¿Terminamos con frizzle? Terminamos con frizzle rápido y seguimos con el capitán. Ya me voy a Dios. Ahorita nos llamamos de nuevo. Ahorita nos llamamos. ¿Sabes? Porque hay que terminar con frizzle. Resulta que después, 20 años... Bueno, ya lo llamamos de un pueblo extraño. Chin, me lo matan de un machetazo de frizzle. Y se acabó frizzle. Pero 20 años después, viene la resurrección de frizzle. ¿La vieron? Sí. ¿Les gustó? Sí. Ah, me vale más de ganar que pagarme también en el hogar. Y frizzle ahí, Akira Toriyama, ¿qué creen que hizo? ¡No! ¡No! Me lo llamó evolución. Otra evolución. Como nomás dibujo, no siquiera se escozó, ¿eh? A este lo pinta de dorada, chiles madre. ¡Ah, cabrón! Lo pone como el Oscar, así de allí. Y entonces, aquel me dijo, ponle otra voz. Y le dije, ¿qué chingas? ¿Y por qué otra voz? Si me ponen así, así es igual. El 20 años. Que no chingas el 20 años, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿sabas a ser la única voz que nunca has hecho? ¿Cuál? La de hombre. Eso es bullying. ¿Ya ven por qué lo explotó? Y entonces se me preguntó que la que se fue del frizzle, antes se veía. Y ahora se ríe. Es momento de mi última transformación. Es momento de mi venganza. Ahora sí nos tiene tiempo, lo ponen a mí. Por cierto que no, no ese frizzle le acuerdó. Una hora de ladrazos al Broly. Una hora. Goku y Vegeta no llevaban ni 10 minutos. Simplemente, manito, vamos a teletransportarnos a la chingada. Y no se fueron a... A le llaman la fusión ellos. Y debieron darle el Oscar a Freezer. Por eso. Oye, ¿se acuerdan de esa ansiedad? Padre de Broly, el Paracus, ¿no? Ahí, ¿se acuerda de... O batalla. ¿Quién es la... Se le dio. ¿Jóven Broly? Tienes que ver esto. Tu querido padre acaba de ser asesinado. ¿Es verdad? El Oscar se lo dio, que lo llevó, por supuesto. Y entonces, mucho tiempo después aparece un... Akira Toriyama dijo, ¿por qué no hacemos un Freezer de otro universo? No. ¿Qué es eso? No. No chingue. ¿Y qué creen que hizo a usted? Otra voz. Otra voz. Otra voz me dijo el péndigo. Le dije, ¿cuál? A que sea, pues ya, al cual... Entonces me ocurrió que hablar como un... 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 Yo nada más espero que ahora que venga... El... Un... ¿Qué me dijeron? Eh? ¿Hay otra? Sí... hesitate characteristics De donde voy a sacarla, ya no sé. Y de donde. Yo te digo, ¿de dónde? Porque... De mi lado más oscuro. Jaja, jaja... De mi lado más oscuro, no chino. Yo no sé cómo va a hablar, Ya inventaremos algo entre el señor y yo, que somos muy inventores. Así que... Algo se nos ocurrirá. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues que el otro día me dijeron si Freezer era hombre o es mujer, te voy a contestar. Freezer no es hombre ni es mujer. Es extraterrestre. Los extraterrestres, y en particular la raza de Freezer, se reproducen de manera diferente. Eso que mordió Goku no era cola. No, 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 no. Porfis, porfis, sí. Sad years. ¿Quieres venir conmigo, por favor? No, capitanazo. Ay, chiquito cachondo. Como quisiera hacer hambre para darte tres besos al día. No te haré un favor. Es que se lo juro que lo escucho y no puedo dejar de reír. Mientras sube, Sander, ¿alguien quiere una frase capitanazo por aquí? Mayores de edad. Hombre, mujer o quien era, pero mayores de edad. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Regguero y soy el capitabazo. Soy el capitabazo. Hola, chiquito cachondo. ¿Qué tal son? ¿Cómo están? Soy el capitabazo. Yo soy Sanders. Y también soy la voz de Freezer. Jajajajajaja. ¿Qué pasa contigo? No te muevas. ¿No crees que te voy a matar? Hola, chiquito. Ya tengo, ya tengo. Así que ni te quieras poner loco un día a cobrarlo más. Porque te quitan personas a la gente. Se mata a cien mil vergadones de... ¿Qué pasa contigo? No te muevas. No me digas. ¿Qué pasa? Freezer. Vamos. Y hago todo. Pero te aparta decir que mi amor por ti es más grande que el universo. Mi amor por ti es más grande. Más grande. Más grande. Mi amor por ti es más grande. Si te enamoraste o no. Que no dice que no sirves como a Dayer. Que te quedes como un capitalazo. ¿Alguna frase de capitalazo que quieran que le indicamos? Acá, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel Chiquito Cachondo. Tú eres como las tortugas. Duermes con la cabeza de... ¡Ay, qué un capitalazo, qué fuerte! Una que se las diga a Sander ahora. ¿Quién quiere la frase, capitanazo dicha por Sander? Acá, mira. ¿Mayor de edad? No. Mayores de edad. Tiene que ser mayor de edad. Hombre, mujer, en primera. ¿Nadie quiere? ¿Allá? ¿Cómo te llamas? Martín. Se llama Martín. Hay Martín que diera por ser tu maestro de quinto de primaria. No, de tercero de primaria. No, de tercero de primaria. Que diera por ser maestro de tercero de primaria para pasarte al cuarto. Es el chiste del señor reyero. Debo aclarar que es el chiste del señor reyero. ¿Mayor de edad? ¿Cómo te llamas? ¿Marín? ¿Marín chiquita cachonda? Traigo tantas...